Saludos amigos, bienvenidos a De Interés a Maná, servicio de información y publicidad. Desde las terrenas le compartimos las informaciones más relevantes de la semana. Política, Abinader sacaría 52%, Leonel 27% y Abel 19% si las elecciones fueran hoy, según Sid Gallo. Si las elecciones fueran hoy, Luis Abinader ganaría en primera vuelta, según la más reciente encuesta de Sid Gallo, llevada a cabo del 7 al 12 de marzo de 2023 a través de investigaciones cuantitativas y entrevistas cara a cara en un hogar. En cuanto a la pregunta sobre por quién votarían los ciudadanos si las elecciones fueran hoy, los resultados indican que el de los encuestados votaría por Luis Abinader, mientras que el 27% votaría por Leonel Fernández y el 19% votaría por Abel Martínez. Si hubiera una segunda vuelta, Abinader tendría una ventaja sobre Fernández o Martínez, con el 53% y el 56% de los votos, respectivamente. La encuesta se realizó a nivel nacional a una muestra representativa de la población adulta por la firma Sid Gallo, con una muestra de 1.273 y un margen de error de más menos 2.75 en sus resultados totales, confianza del 95%, p igual a 0.5. Hasta aquí este boletín informativo. Estas informaciones llegan a ustedes, gracias al patrocinio de, Playa Bonita Beach Residences, Atlantic Supermarket, Óptica Buena Vista, Ayuntamiento de Samaná, Proyecto Mariana Bandejor Alcaldesa 2024-2028, Oficina Senatorial Pedro Catrian, Inmobiliaria Fede Real Este. Para más información, entra a nuestro sitio web, www.deinteresamana.com, y al número de WhatsApp 829-982-5454. Recuerda suscribirte a este canal si no lo ha hecho, comparte este video con tus amigos y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima. Gracias.